Días de Radio 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 Días de Radio, un programa de la Facultad de Educación de la Universidad de Antioquia. Escúchanos en el Dial 1410 AM de la Emisora Cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radioeducativa en las regiones del departamento. La radio no finaliza cuando termina el programa. La historia del azúcar no es tan dulce como tal vez tuviera pensarse. En América Latina y el Caribe está atravesada por la esclavitud, la resistencia y el despojo. Esta ha sido un motor económico y geopolítico que, como dice Luis Martínez, si bien hoy es posible encontrar azúcar literalmente hasta en la sopa, no siempre fue así. Para que el azúcar se convirtiera en el producto omnipresente que es ahora, fue necesaria toda una serie de procesos geopolíticos y económicos que han tenido y siguen teniendo gran importancia en el devenir del mundo. En el auge del poder dulce, han participado desde imperios coloniales hasta las mayores corporaciones alimentarias de la actualidad. Compartimos un fragmento de la nota de National Geographic Miterroncito para conocer una historia no tan dulce del azúcar. Al principio, en la isla de Nueva Guinea, donde la caña de azúcar se domesticó, hace unos 10.000 años, la gente tomaba las cañas y las comía crudas. Masticaba el tallo hasta que el sabor golpeaba la lengua como un estallido de estrellas, un tipo de elixir. El azúcar tenía un lugar predominante entre los antiguos mitos de Nueva Guinea. En uno, el primer hombre le hace el amor a una caña, y de ahí nace la humanidad. En ceremonias religiosas, los sacerdotes sorbían agua azucarada en cáscaras de coco, una bebida que desde entonces ha sido sustituida en las ceremonias sagradas por latas de Coca-Cola. El azúcar se extendió lentamente de isla en isla, y finalmente llegó a la masa continental de Asia alrededor del año 1000 a.C. Para el año 500 d.C. se procesaba en polvo en India y se utilizaba como medicina para dolores de cabeza, espalmos de estómago, impotencia. Durante años, la refinación fue una ciencia secreta que pasaba del maestro al aprendiz. Para el año 600, el arte se había extendido a Persia, donde los gobernantes agasajaban a sus invitados con una plétora de dulces. Cuando los ejércitos árabes conquistaron la región, se llevaron con ello el conocimiento y el amor por el azúcar. Primero aquí, luego allá. El azúcar apareció dondequiera que se adorara a Alá. De hecho, en español, la palabra azúcar viene del árabe zucar. A donde fueran los árabes, llevaban con ellos el azúcar, el producto y la tecnología para su producción. Escribe Sidney Mills en dulzura y poder. Según nos dicen, el azúcar se guía al Corán. Los califás musulmanes hacían un gran espectáculo del azúcar. El mazapán era el furor del momento. Almendras molidas y azúcar escultidas en producciones sorprendentes que demostraban la riqueza del Estado. Un escritor del siglo XV describió una mezquita completa de mazapán comisionada por un califá. Los pobres se maravillaban, rezaban y la devoraban. Los árabes perfeccionaron la refinación y la convirtieron en una industria. El trabajo era brutalmente difícil. Para 1500, con la demanda de azúcar en aumento, el trabajo se consideraba propio de los trabajadores más bajos. Muchos eran prisioneros de guerra, europeos del este capturados en los enfrentamientos entre musulmanes y cristianos. Quizá los primeros europeos que se enamoraron del azúcar fueron los cruzados británicos y franceses que luchaban en tierra santa contra los infieles. Regresaban a casa llenos de visiones, historias y recuerdos del azúcar. Como la caña no crece de manera óptima en climas templados, necesita campos tropicales inundados por la lluvia para florecer. El primer mercado europeo se construyó con una derivación del comercio musulmán y el azúcar que llegaba a Occidente era consumida solo por la nobleza. Por su escasez, se le clasificaba como especie. Pero con la extensión del imperio otomano en el siglo XV, el comercio con el oriente se volvió más difícil. Para la élite occidental que había caído bajo el hechizo del azúcar, había pocas opciones, comerciar con los manufactureros pequeños de Europa del Sur, derrotar a los turcos o desarrollar nuevas fuentes de azúcar. Los libros de texto llaman era de la exploración a la búsqueda de territorios e islas en que se enviaron europeos por todo el mundo. En realidad, se trataba en buena medida de una cacería de campos en los que la caña de azúcar pudiera prosperar. En 1425, el príncipe portugués conocido como Enrique el Navegante envió la caña de azúcar a Madeira junto con un primer grupo de colonos. La cosecha se abrió camino en otras islas del Atlántico, recién descubiertas, las islas de Cabo Verde y las Canarias. En 1493, cuando Colón emprendió su segundo viaje hacia el Nuevo Mundo, también llevaba caña. Así comenzó la era del azúcar en grande, de islas caribeñas y plantaciones de esclavos, que con el tiempo llevaría las humeantes refinerías a las afueras de las ciudades modernas, al consumo en masa a niños gordos, padres obesos y hombres en ropa deportiva talla XXL rodando en carritos eléctricos. Juan Bosch, un político y escritor dominicano que alcanzó la presidencia de la República en 1973, tras padecer más de dos décadas de exilio por su oposición a la dictadura de Rafael Leónidas Truquillo. Escuchamos en la voz de Daniela Fuertes el cuento Luis Pies, una historia desgarradora que retrata las múltiples formas de la violencia racial sufrida por la población negra haitiana a lo largo de los siglos XX y XXI en espacios como las plantaciones. A eso de las siete, la fiebre aturdía al haitiano Luis Pies. Además de que no sentía la pierna endurecida, golpes internos les acondían la ingle. Al medio ciego por el dolor de cabeza y la debilidad, Luis Pies se sentó en el suelo sobre las secas hojas de la caña. Cayó un fósforo y trató de ver la herida. Allí estaba, en el dedo grueso de su pie derecho. Se trataba de una herida que no alcanzaba la pulgada, pero estaba llena de lodo. Se había cortado el dedo la tarde anterior al pisar un pedazo de hierro viejo mientras tumbaba caña en la colonia de Josefita. Un golpe de aire apagó el fósforo y el haitiano encendió otro. Quería estar seguro de que el mal le había entrado por la herida y no porque se debía a obra de algún desconocido que deseaba hacerle daño. Escudriñó la pequeña cortada con sus ojos cargados por la fiebre y no supo qué responderse. Después quiso levantarse y andar, pero el dolor había aumentado a tal grado que no podía mover la pierna. Esto ocurría el sábado. Al iniciarse la noche, Huispié pegó la frente al suelo buscando el fresco de la tierra y cuando la alzó de nuevo, le pareció que había transcurrido mucho tiempo. Hubiera querido quedarse allí descansando, mas de pronto, el instinto le hizo sacudir la cabeza. Ah, pitime sí. Te esperan, Amué, dijo con amargura. Necesariamente debía salir al camino, donde tal vez alguien le ayudaría a seguir hacia el batey. Podría pasar una carretera o un peón montado que fuera a la fiesta de esa noche. Arrastrándose a duras penas, a veces pegando el pecho a la tierra, Huispié emprendió el camino, pero de pronto alzó la cabeza hacia su espalda sonaba algo, como un auto. El haitiano meditó un minuto. Su rostro brillante y sus ojos inteligentes se mostraban angustiados. Habría perdido el rumbo debido al dolor o la oscuridad lo confundía. Temía no llegar al camino en toda la noche y en ese caso, los tres hijitos le esperarían junto a la hoguera de Miguel, el mayor. Encendía de noche para que el padre pudiera prepararles con rapidez harina de maíz o les ancochara plátanos a su retorno del trabajo. Si él se perdía, los niños se le esperarían hasta que el sueño los aturdiera y se quedaran dormidos allí junto a la hoguera consumida. Huispié sentía a menudo un miedo terrible de que sus hijos no comieran o que de Miguel, que era enfermizo, se le muriera un día como se le murió la mujer. Para que no les faltara comida, Huispié cargó con ellos desde Haití, caminando sin cesar, primero a través de las lomas en el cruce de la frontera dominicana, luego a lo largo de todo el Cibao, después recorriendo las soleadas carreteras del este hasta verse en la región de los centrales de azúcar. ¡Oh, boyé! gimió Huispié con la frente sobre el brazo y la pierna sacudida por temblores. Pití, miché, va a estar esperando toda la noche a zomper. Y entonces sintió ganas de llorar, a lo que se negó porque temía entregarse a la debilidad. Lo que debía hacer era buscar el rumbo y avanzar. Cuando volvió a levantar la cabeza, ya no se oía el ruido del motor. No, no está siempre allá, está siempre acá, afirmó resuelto y siguió arrastrándose, andando a veces a gatas. Pero sí había pasado a distancia un motor. Huispié llegó a su tierra meses antes y se puso a trabajar, primero en la colonia Carolina, después en la de Josefita, e ignoraba que detrás de estas otras colonias, La Gloria, con su trocha medio kilómetro más lejos, y que Don Valentín Quintero, el dueño de La Gloria, tenía un viejo fort, en la cual iba al batey a emborracharse y a pegarles a las mujeres que llegaban hasta allí, por la zafra, en busca de otros pesos. Don Valentín acababa de pasar por aquella trocha en su estrepitoso fort, y cuando iba muy alegre pensando en la fiesta de esa noche, no tomó en cuenta cuando encendió el tabaco que el auto pasaba junto al cañaveral, golpeando en la espalda al chofer, Don Valentín dijo, esa Lucía es una sinvergüenza, sí señor, pero qué hembra, y en ese momento lanzó el fósforo que cayó encendido entre las cañas, disparando ruidosamente al fort, se perdió en dirección del batey para llegar allá antes de que Luis Pie hubiera avanzado 300 metros, tal vez esa distancia había logrado arrastrarse el haitiano, trataba de llegar a la orilla del corte de la caña, porque sabía que el corte empieza junto a la trocha, iba con la esperanza de salir a la trocha cuando notó el resplandor, al principio no comprendió, jamás había visto él un incendio en el cañaveral, pero de pronto oyó chasquidos y una llamarada gigantesca, se levantó inesperadamente hacia el cielo, iluminando el lugar con un tono rojizo, Luis Pie se quedó inmóvil del asombro, se puso de las rodillas y se preguntaba qué era aquello, mas el fuego se extendía con demasiada rapidez para que Luis Pie no pudiera saber de qué se trataba, echándose sobre las cañas como si tuviera vida, las llamas avanzaban ávidamente, envueltas en un humo negro que iba cubriendo todo el lugar, los tallos disparaban sin cesar y por momentos el fuego se producía en explosiones y ascendía a golpes hasta perderse en la altura, el haitiano temió que iba a quedar cercado, quiso huir, se levantó y pretendió correr asalto sobre una sola pierna, pero le pareció que nada podría salvarle, boye, boye, empezó a huir, fuera de sí y luego más alto aún, boye, gritó de tal manera y llegó a tanto su temor que por un instante perdió la voz y el conocimiento, sin embargo, siguió moviéndose tratando de escapar pero sin saber en verdad qué hacía, quienquiera que fuera el enemigo que le había hecho el mal se valió de fuerzas poderosas, Luis Pie lo reconoció así y se preparó a lo peor, pegado a la tierra con sus ojos desorbitados por el pavor veía crecer el fuego cuando le pareció oír tropel de caballos, voces de mando y tiro rápidamente levantó la cabeza la esperanza le embriagó boye, boye clamó casi llorando ayuda mué gran boye tú salvá mué de morí que má iba a salvarlo el buen dios de los desgraciados su instinto le hizo agudizar todos los sentidos aplicó el oído para saber en qué dirección estaban los presuntos salvadores buscó con los ojos la presencia de esos dominicanos generosos que iban a sacarlo del infierno de llamas en que se hallaba dando la mayor amplitud posible a su voz gritó estentoriamente dominiquen bon aquí está mué luipié salva mué dominiquen bon entonces oyó que alguien vociferaba desde el otro lado del cañaveral la voz decía por aquí por aquí corran que está cogido por aquí por aquí que se puede ir olvidándose de su fiebre y de su pierna luispié se incorporó y corrió iba acogiendo dando saltos hasta que tropezó y cayó de bruces volvió a pararse al tiempo que miraba hacia el cielo y mascullaba oh bonje gran bonje que te ayudan a mué en ese instante la alegría le cortó el habla pues a su frente interrumpiendo entre las cañas acababan de aparecer un buen hombre a caballo un salvador aquí está corran demandó el hombre dirigiéndose a los que lo seguían inmediatamente aparecieron diez o doce muchos de ellos a pie y la mayoría armados de muchas todos gritaban insultos y se lanzaban sobre Luis Pie hay que matarlo ahí mismo y que se achicharre con la candela ese maldito haitiano se oyó vociferar puesto de rodillas Luis Pie que apenas entendía el idioma rogaba internecido ah dominique en bon salva moi salva moi pa llevar a manger a Montpetit una mocha cayó de plano en su cabeza y el acero resonó largamente que te pasan preguntó Luis Pie lleno de miedo no no ordenaba a alguien que corría denle en golpes pero no lo maten hay que dejarlo vivo para que digan quienes son los cómplices le han pegado fuego también a la gloria el que así gritaba era don Valentín Quintero y el que fue el primero en dar el ejemplo le pegó al haitiano por la nariz haciendo saltar la sangre después siguieron otros mientras Luis Pie gimiendo alzaba los brazos y pedía perdón por un daño que no había hecho le encontraron en los bolsillos una caja con 4 o 5 fósforos canalla bandolero confiesa que prendiste candela uy uy afirmaba el haitiano pero como no sabía explicarse en español no podía decir que había encendido dos fósforos para verse la herida y que el viento los había apagado ¿qué había ocurrido? Luis Pie no comprendía su poderoso enemigo acabaría con él le había echado encima a todos los terribles dioses de Haití y Luis Pie que temía esas fuerzas ocultas no iba a luchar contra ellas porque sabía que era inútil levántate perro ordenó un soldado con gran asombro suyo el haitiano se sintió capaz de levantarse la primera remetida de la infección había pasado pero él lo ignoraba todavía acogía bastante cuando los soldados lo echaron por delante y lo sacaron del camino después a golpes y empujones debió seguir sin detenerse aunque a veces le era imposible sufrir el dolor en la ingle tardó una hora en llegar al batey donde la gente se agolpó para verlo pasar iba echando sangre por la cabeza con la ropa desgarrada y una pierna rastras se le veía que no podía ya más que estaba exhausto y a punto de caer desfallecido el grupo se acercaba a un miserable bohío de yaguas paradas en el que apenas cabía un hombre y en cuya puerta destacados por una hoguera que iluminaba adentro la vivienda estaban tres niños desnudos que contemplaban la escena sin moverse y sin decir una palabra aunque la luz era escasa todo el mundo vio a Luis Pie cuando su rostro pasó de aquella impresión de vencido a la de atención todo el mundo vio el resplandor del interés en sus ojos era tal el momento que nadie habló y de pronto la voz de Luis Pie una voz llena de angustia y de ternura se alzó en medio del silencio diciendo pitimicé mon pitimicé tú no te enfermé mon pití tú está bien la historia y violaciones de derechos humanos alrededor de la historia del azúcar no se ha detenido a su alrededor sigue existiendo un fuerte proceso de opresión y lucha por la disminución de las desigualdades sociales consecuencia de los procesos de esclavización que han ocurrido en América Latina y el Caribe morágine periodismo contracorriente nos cuenta brevemente quienes son los dueños del azúcar en Colombia quienes son los más beneficiados en Colombia de la explotación laboral la contaminación ambiental y el daño a la salud de todos entre el sur del departamento de Riseralda el valle y el norte del cauca se encuentran los ingenios azucareros estas empresas abarcan el 90% de la tierra cultivable de esta región casi 250 mil hectáreas y son muy pocas las familias que tienen el control de todo este territorio los Ardila Lule Conincauca Providencia y Riseralda los de la senadora del centro democrático María Fernanda Cabal a la cual le pertenece del ingenio Pichichi la de Henry Eder exalcalde de Cali Alejandro Eder quien fue funcionario durante el gobierno de Juan Manuel Santos propietarios de Manuelita y los Holguín Correa que son los dueños del Mayagüez ellos son parientes de Susana Correa alta funcionaria del presidente Duque y mujer cercana al expresidente Álvaro Uribe Vélez hay que recordar que Mayagüez recibió 3 mil 900 millones de pesos del programa Agroingreso Seguro cuyo objetivo era ayudar a campesinos y pequeños productores agrícolas pero como todos sabemos no fue así la vinculación con la política y los gobiernos de turno ha beneficiado a las empresas del azúcar con subsidios extensiones tributarias negación de impuestos a las bebidas endulzadas y millones de pesos gratis pero para los trabajadores de estas empresas la realidad no tiene un sabor dulce en varios ingenios los corteros de caña no ganan un salario base les pagan dependiendo de lo que corten la quema de miles de hectáreas de caña produce grandes cantidades de aire negro mezclado con ceniza que ocasiona graves enfermedades respiratorias aparte del daño ambiental los ingenios se benefician económicamente con el programa llamado oxigenación de la gasolina estas empresas suministran el etanol que debe tener el combustible de todos los vehículos esto le sigue generando ganancias millonarias la historia de américa latina está llena de contradicciones y triunfos al igual que la historia de la humanidad y precisamente uno de esos acontecimientos es la influencia de la música africana forzada a través de los siglos es imposible imaginar géneros de la música latina como la salsa el merengue o la samba sin la influencia de los tambores y el sabor sincopado de la cultura africana los esclavos secuestrados desde áfrica trajeron consigo instrumentos propios danzas autóctonas y ricas tradiciones musicales hoy recordamos la influencia de la estética negra en algunos de los estilos más sabrosos del universo latinoamericano muchos de los ritmos africanos nacieron en las plantaciones si hablamos de ritmos africanos como la rumba tendríamos que empezar por Cuba entre 1522 hasta fines del siglo XIX más de medio millón de esclavos fueron transportados a la isla para trabajar en plantaciones allá por 1840 la mitad de la población cubana provenía del oeste de África en los muelles de La Habana y Matanzas nació la rumba cuando los trabajadores aprovechaban sus ratos libres para cantar y bailar tocando complejo ritmo sobre los cajones que llegaban de los barcos en su versión más moderna la rumba incluye tres danzas principales huahuancó yambú y columbia más que otros géneros cubanos como el danzón o la guaracha la rumba personifica la raíz de la influencia africana grupos como los muñequitos de matanza o los papines han preservado esta tradición a continuación escuchamos Lamento de esclavo de muñequitos de matanza en un barco garamela me soltaron en el monte como si fuera una fiesta regalaban a miñequitos pan que después fue el pan si el amor se enriqueciera en puerto rico la importación de la caña de azúcar desde la república dominicana en el siglo dieciséis transformó regiones como ponce y lo alza en centros azucareros estos lugares contenían una importante población de esclavos que venían de lugares distintos y no podían comunicarse la música se transformó en lenguaje común para rebelarse contra sus amos y así nació La Bomba un estilo pegajoso e irresistible anclado en la percusión a mediados del siglo XX el director de orquesta Rafael Cortijo de la mano del extraordinario cantante Ismael Rivera transformó La Bomba en un género bailable que ha traspasado las fronteras escuchamos Patumbar La Caña ¿Qué buena está la comida? ¿Qué es el Alacrán contento? Tengo pan tengo yaucía malanga y mojito isleño para tomar la caña para tomar la caña para tomar la caña tú se busca la caña a mí la lola a mí la lola es el año 1745 en la América Latina el indio trabaja en las plantaciones bajo el palo implacable del mayoral y finalmente hoy en Días de Radio cerramos este programa escuchando Plantación Adentro de Rubén Blades y Willy Colón canción que habla del trato de migrante a los indígenas en las plantaciones de algodón caña azúcar plátano pero es un trato de migrante que sufrieron en cualquier lugar del Caribe latinoamericano dentro del follaje y de la espesura donde todo viaje lleva la amargura es donde se sabe cámara es donde se aprende la verdad Camilo Manrique falleció por golpe que daba el mayoral y fue sepultado sin llorar una cruz de palo y nada más Días de Radio Días de Radio Días de Radio AM de la emisora cultural de la Universidad de Antioquia y en su sistema de radio educativa en las regiones del departamento La radio no finaliza cuando termina el programa